El presidente del Comité Achiras de Corazón, Romer Albiar, luego de constatar las necesidades del Hospital de Girón en lo referente a artículos de limpieza e implementos en los baños, gestionó ante la entidad benéfica con sede en los Estados Unidos la entrega de un importante lote de productos entre los que destaca, 10 cajas de guantes, 120 rollos de papel higiénico, 10 galones de alcohol, 10 baquetes de gasas, 10 cajas de mascarillas, 5 galones de jabón líquido. El total de la donación asciende a 555 dólares con 30 centavos. En Pambadeles, el miércoles 22 de septiembre, un sujeto desconocido intentó apoderarse de una bicicleta desde el garaje de una vivienda. El hecho ocurrió a tempranas horas de la mañana, cuando el individuo no identificado golpeó varias veces las rejas de la casa. Los ocupantes que estaban en el interior pensaron que se trataba de algún vendedor y no prestaron mayor atención. Al ver esta situación, y posiblemente pensando que no había nadie, el desconocido empujó la puerta con fuerza e ingresó, y del fondo tomó una bicicleta. En ese entonces, reaccionaron los dueños y el sujeto huyó sin dejar rastros. El Dr. Wilson Quesada nos envía estas fotografías y manifiesta la preocupación por cuánto desde febrero del 2020, es decir, un año siete meses, que estos juegos mecánicos están ocupando el espacio en los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y eso no es todo. Aduce que es un pretexto para que personas se reúnan a ingerir licor. Manifiesta además que en estos sectores han registrado denuncias de actos delictivos, como fueron dos asaltos hace unos meses y otros casos no denunciados. El puente en la calle Arturo Sández sobre el río Chorro, desde el último invierno presentó daños en su estructura que hace que la calzada cada vez más sea notorio el hundimiento. Por esta razón, se ha prohibido el paso de vehículos pesados. Sin embargo, no se respetan las señales. Por esta razón, este miércoles se colocaron obstáculos que impiden el paso de carros grandes. Paralelo a ello, se ha habilitado el paso en doble sentido en el puente de la calle Antonio Flor. Desde la municipalidad se manifiesta que se contratará una consultora para evaluar los daños del puente. La fumigación realizada en las lagunas de oxigenación y calles de Girón para erradicar la plaga de zancudos aún no surte los defectos deseados y continúan las molestias. Ciudadanos continuamente se quejan de esta situación que se ha vuelto frecuente en la ciudad. Por ello, se pide dar mantenimiento constante a las lagunas y así evitar la llegada de la plaga. Distintos actos preparan las instituciones educativas y el ejército ecuatoriano para conmemorar el Día de la Bandera Ecuatoriana que se celebra el 26 de septiembre. El viernes 24 y lunes 27 se anuncian algunas actividades presenciales en escuelas y colegios, mientras que el ejército lo hará el domingo 26 a las 10 horas en el templete de Portete. El club La Academia de Girón continúa participando del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Terminó tercero en el grupo de la SUAY y ahora está participando de los play-off o eliminación directa para mantener la categoría y seguir en la Serie A para el 2022. El siguiente rival es Franco Sport de Ambato. Para ello se jugarán dos partidos. El primero el 25 de septiembre a las 20 horas 8 de la noche en el Coliseo de Alobamba, provincia de Tunguragua, a media hora de Ambato. El último encuentro se desarrollará contra el mismo rival el sábado 2 de octubre en el Coliseo de Deportes de Girón. El ganador de la serie se salvará, mientras que el perdedor descenderá a la Serie B del Fútbol Sala ecuatoriano.